Comprendo 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 Que falle Burle todos tus encantos Jugue con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste Y hoy no se de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero se que tengo que pagar Con el precio de consensio Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me pone la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero me envuelve la soledad Me mata la soledad sin ti Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Me envuelve la soledad Me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Me mata la soledad Me mata la soledad Ay, tú te marchaste Ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad Me mata la soledad La soledad duele Durmiendo solo Entre cuatro paredes Me envuelve la soledad Me mata la soledad Es que no puedo vivir sin ti Vida mía Vida mía No tengo felicidad Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad La soledad sin ti Soledad del destino Que silencio hay en mí Me envuelve la soledad sin ti Y ahora Como te extraño Mi amor Música Música Música